Lo más importante que le ha sucedido al sector en los últimos años ha sido el aprender a crecer de manera mucho más ordenada bajo la conciencia de que el sector es un sector con ánimo de lucro, que es una actividad empresarial como cualquier otra y que en ese sentido está para generar bienestar a través de la creación de riqueza. Esa es una cosa absolutamente trascendental que ha sucedido en la porcicultura en los últimos años porque a pesar de que nosotros como líderes gremiales hemos tenido que enfrentar las peores crisis de externalidades que ha vivido la humanidad viva en este momento, esta generación, lo cual es absolutamente claro en las fotos que tenemos de los que estamos en este panel. Estas fotos probablemente son de hace dos años, pero nos vemos extremadamente más jóvenes que como nos estamos viendo ahorita, nos tocó la crisis del COVID, nos tocó la guerra Rusia-Ucrania el año pasado que como sabemos trastocó el pareto de la producción de granos en el mundo y en Colombia nos tocó también la debacle de la destrucción del país que se vivió en el año 2021 por cuenta de la brutal primera línea que llevó además a que se posesionara como gobierno el gobierno actual. A nosotros nos ha tocado vivir de las peores condiciones de externalidades y aún así el sector porcicula colombiano fue capaz de transformar estratégicamente su crecimiento hacia un crecimiento ordenado que nos llevó a casi triplicar el valor real de la producción de la porcicultura en los últimos cinco años. Eso es determinante porque no estamos hablando del valor nominal, no estamos hablando de un crecimiento en relación con los precios de cada año, sino estamos hablando de valores comparables sobre la base de un mismo año, que en nuestro caso es el año 2013 y hemos sido capaces de casi triplicar el valor de esa producción. Eso quiere decir que hemos enfrentado de manera muy audaz esos desafíos y hemos sido destacados realmente muy por encima del comportamiento de cualquier otro sector agrícola y pecuaria en Colombia.